El Perú es un macho adulto, lo diferenciamos que es macho porque tiene el callo nupcial, en el pulgar tiene una parte oscura. El Perú es un país rico en historia y cultura, pero también en recursos naturales, flora y fauna, sin embargo, hay una especie a punto de desaparecer, la rana gigante de la provincia de Junín, es la única en el mundo, vive alrededor de la laguna de Chinchaicocha. Su carne es nutritiva y hasta curativa, pero está en peligro de extinción. ¿Cuánto más podrá resistir este extraño batracio al cambio climático y la depredación? Los invito a acompañarme para conocer estos seres y enterarnos de la protección que necesitan. Hay una especie que distribuyó al medio pezle al pezle a la derecha de Verse Dark. Sijon entró aakis o variation no hay triple pezle alex creative, puede significar el que esходит al agua conello con los barren. Dame u otra CHA5Tunga de אותו a la pestaña, Lo uneno de las extensiones de la regardez completa, aquí Part's la決定 an equalidad, el taro del arámol, probablemente un pequeño plástico, una una vez más las Irak te Missouri. Nuestro recorrido comienza en la heroica provincia de Junín, ubicada en la meseta de Bombón. La topografía de su territorio es más homogénea que el resto de la región. La actividad principal de sus pobladores es la pecuaria, aunque bastante estancada durante los últimos años, sobresalen también en la artesanía, en especial los tejidos. El clima es bastante fuerte, frío y seco, llegando a la temperatura a bajo cero en la noche. Desde esta ciudad, nos trasladamos al paraje conocido como Auquivilca, a bordo de una camioneta. Como vislumbramos, el camino está rodeado de una inmensa pampa y las nubes parecieran que están muy cerca de nosotros. Es una maravilla contemplar esta llanura en los Andes. Luego de una travesía de más de 20 minutos desde la capital de Junín, llegamos a este paraje, desde donde comenzaremos la caminata. En esta visita censal participan estudiantes, guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas y jóvenes voluntarios de varias organizaciones que tienen el empeño de proteger y conservar la biodiversidad en la región Junín. En la Universidad Católica Sede Sapiense, somos de Programa de Ingeniería Ambiental. Hemos venido una delegación de 16 alumnos de tres sedes, de la sede de Tarma, de la sede de Lima y de Huacho. Un poco para hacer el intercambio. Dentro del programa tenemos ahorita nosotros una carta de intención, proyecto con Denver. Por lo que Henry es nuestro alumno, es nuestro contacto. Pues estamos acá contentos. Bueno, yo es la primera vez que voy a participar en esto de ranas, pero más o menos tengo algo de experiencia porque estudié en la OIT, todo el tema de monitoreos. Entonces, pero pues sí, encantada de estar aquí, hacer una buena labor. Ahora, nos dirigimos hacia un pequeño manantial, desde donde empezaremos el recorrido. Antes de comenzar la travesía, conversamos con Jorge Luis Guarancay, el guardaparque de esta reserva. Ahorita nos estamos encontrando en el río Auquivilca, que es un manantial que entra al lago Chincha y Cocha. ¿Qué actividad se va a desarrollar hoy día? El día de hoy, como cada, es el segundo año que se va a realizar el censo de las ranas, de la Telmotobius macrostomus. Nos detalla que este censo se realiza por segundo año consecutivo, y en este punto es la primera vez que se realiza el monitoreo. El primer año no era un punto de monitoreo de este lugar, ya que se encontraba totalmente colmatado, pero ya se hizo la limpieza, los comuneros hicieron una limpieza donde registraron ranas, lo cual que nosotros también, como iniciativa del CERNAM, hemos hecho y realizado un patrullaje especial, lo cual ahí sí hemos logrado la presencia de tres ranas. Los participantes comienzan a alistarse con sus implementos necesarios para ingresar al río. Desde este manantial emerge el afluyente, y a lo largo de su recorrido, genera abundante flora y fauna silvestre, y las ranas también viven allí. Ahora comenzamos con el recorrido por este camino, entre matorrales de este lugar. Estos arbustos han crecido demasiado, y casi llegan hasta la parte de nuestra cabeza, sin embargo, continuamos adelante. Llegamos a una de las primeras zonas, donde los encargados de CERNAM, con sus trajes especiales, se sumergen a las gélidas aguas en busca de las ranas. Esto lo hacen con bastante cuidado, para no dañar el hábitat de estos animales vulnerables. En este punto, se coloca una malla especial, para poder capturarlas, y los especialistas nos explican al respecto. Es una malla en forma de trampa, que tiene compartimientos, que evita que las florechas o las chalhuas que ingresan a las ganas, regresen, se escapen. Nos da tiempo, a que nosotros regresemos y podamos capturar. Acá tiene compartimientos y acá tiene como trampa, pasa y ya no regresa. Y hay de distintos diámetros. Después continuamos con la travesía. Estamos completamente mojados. La lluvia nos ha agarrado en el recorrido. Aquí los muchachos también están mojaditos. En el camino cae la lluvia repentinamente, así de variable es el clima en los Andes. En un momento irradia el sol y de repente llega el aguacero. A pesar de este cambio climático repentino, seguimos el recorrido. Como observan, todos nos mojamos con la lluvia. Ahora llegamos al área, donde empezará el censo de las ranas, y los participantes alistan sus implementos necesarios. Al llegar a este sitio, se realiza un estudio para conocer el hábitat de estos animales, tal como nos indica Flora, integrante del equipo. Para empezar a trabajar haciendo la evaluación de ranas, primero tenemos que conocer el lugar, para lo cual tenemos que hacer una evaluación del ancho del río, la profundidad del río, también para ver hasta qué punto podemos nosotros ingresar. Y como han visto, nosotros contamos con trajes como estos, que son waders, que estos cubren más o menos hasta por aquí. Tenemos los trajes que están usando alumnos de mis compañeros, que son los de snorkel. Y ya en puntos más profundos, se trabaja con buzo completo, ¿no? Y cuando el riachuelo es súper pequeño, es solo con botas. Entonces, para evaluar más o menos a qué puntos podemos ingresar según el traje que tenemos, hacemos la profundidad para contabilizar también el área en el que se encuentra la rana. Entonces, lo que hemos hecho acá es medir los 100 metros, que consideramos como transecto. Luego hemos medido el ancho del río, en el punto inicial, medio y final de los 100 metros, y también la profundidad de cada punto, ¿no? Desde el inicio, la mitad del río y al final. Entonces, esto es para tomar también en cuenta el caudal, que posteriormente hemos tomado la velocidad en base a una bollita, usualmente se hace, o una bola de tecnopor, y nosotros medimos la velocidad de cómo llega esta bolita en dos metros o un metro, y en cuánto tiempo. Entonces, teniendo la velocidad del área, podemos nosotros obtener el caudal, que es muy importante para evaluar el hábitat, y dónde se encuentran las ranas. Esa es la parte inicial. Asimismo, nos señala que este lugar es adecuado y cómodo para la supervivencia de las ranas en peligro de extinción. Las ranas se encuentran acá en todas sus etapas. Tenemos desde renacuajos, huevos, renacuajos, metamorfos, y también los encontramos como adultos, tanto macho y hembra. Entonces, ahora la intención del censo es encontrar todas las ranas que se puedan. En estos ríos existe dos variedades de rana, una conocida como la rana gigante de Junín, y la otra como huancha de Junín. Ambas son especies únicas en el mundo. Aquí tenemos, y las principales del objetivo, son dos ranas acuáticas, que son de la familia del género Telmatobius, y tenemos al Telmatobius macrostomus, que es conocido como la rana gigante de Junín, y tenemos al Telmatobius brachidactylus, que es conocido como la huancha de Junín. Entonces, tenemos dos especies por las cuales estamos trabajando ahora. Entonces, estas son las que habitan usualmente aquí en cuerpos acuáticos, y en su mayoría son totalmente acuáticos. Para la búsqueda de estas ranas, los representantes se dividen en dos grupos, tal como nos detalla Flora. Vamos a buscar por grupos, siendo cada sector un espacio prudente para encontrar las ranas, usando la aplicación de redes Calcal, y también a veces metemos la mano al río y demás, porque estas usualmente están o en medio, y pocas veces se les ve nadando en medio del río, y a veces están escondidas en las orillas del río. Entonces, es importante. Acaban de encontrar una rana, ¿me gusta? Vamos entonces. Sí, a ver, vamos a ver. En medio de la entrevista, el primer grupo encuentra una rana gigante, y apresurados vamos a registrarlo. Es un macho. Este es el Telmatovius, la persona macrostomus. Como pueden ver, es un macho adulto. Lo diferenciamos que es macho, porque tiene el callo nupcial, en el pulgar tiene una parte oscura. Winnie, ¿y cómo haces para que puedas encontrar? Porque veo que el agua es profundo, ¿no? Sí, está profundo. Ahorita estamos utilizando la técnica de snorkel, y con la careta estamos bien en la profundidad. Necesita un poco de práctica, como para poder diferenciar de lo que tú estás viendo dentro del agua. ¿Cuánto tiempo ya vienes haciendo este tipo de práctica, Winnie? Bueno, ya voy trabajando ocho años, así, en monitoreo de ranas, empecé con la Fundación Suesta de Denver, y después con los de Cuerpo de Paz, con Andrés Watson, Austin y Kirte. Gracias a ellos es que aprendí las técnicas. Sí, después de esto, vamos a tomar las medidas morfométricas, peso, medidas del tamaño del cuerpo, y si es posible, vamos a tomar unas muestras paquitridios. Como observamos, esta rana es gigante, y como nos señala el encargado, es macho por las características que tiene. El grupo del censo, toma los datos de esta especie, cómo es el tamaño, peso, y si tiene alguna enfermedad. Esa es el segundo rana, ¿no Winnie? Segunda. De las dos más. Enseguida, capturan otra rana para su censo respectivo. Como se observa, es una rana mediana. Los especialistas, con sumo cuidado, toman las medidas necesarias del animalito, con el fin de conocer y estudiar, más a fondo a esta especie. Es indescriptible la belleza que tienen estos animales, y tenemos la dicha de que supervivan en nuestro país. Por ello, es nuestra obligación protegerla, y preservarla para las futuras generaciones. La búsqueda de esta especie, se hace con bastante delicadeza. Luego conversamos con Miguel, médico veterinario, quien también participa en este censo, y nos precisa que esta actividad, se realiza por segundo año consecutivo. Hasta ahorita la experiencia está bien, hemos empezado con pie derecho, nos encontramos, ya al menos hemos capturado dos individuos, uno adulto y uno juvenil, gracias al guardaparque Winnie Arias. Yo anteriormente he venido colaborando, he pertenecido también al voluntariado, básicamente lo que más he podido ver es renacuajos, lamentablemente adultos, cada vez hay menos, se han encontrado menos, y lamentablemente también están afectados por muchos factores. Uno de ellos es el ecosistema, el cambio climático, y las enfermedades, pues usamos guantes de nitrilo. Asimismo, nos señala que este animal está amenazado, y está en peligro de extinción. Sí, este animal está amenazado, y es endémico, sí, solamente, comprende dentro de su territorio, las tres áreas naturales protegidas, pero sí, sí es endémico solamente, de esta zona acá, de Junín, y la parte de Pásco. También nos indica que hay varias organizaciones que están trabajando para proteger estas ranas únicas en el mundo. Lo que se hace ahorita es un censo para valorar cuánta población hay, pero, uff, es un trabajo que están haciendo mucho tiempo ya, Zoológico de Denver, Grupo Rana, también, mucho tiene que ver también el Cernán, el gobierno regional, otras ONGs como ECOBAN, y muchas instituciones educativas, mucho también es muy importante, y eso es algo que se pone mucho en énfasis, es involucrar a la población local, y también en las instituciones educativas, para las nuevas generaciones, tengan esa conciencia de conservación, quizás no ahorita, de repente los cambios se puedan ver más adelante, pero, pero es así, se tiene que empezar justamente en la educación, es la mayor importancia. Después de los estudios respectivos, los expertos devuelven a los ejemplares, a su hábitat. Ya chicos, vamos a proceder a la liberación de las especies que hemos capturado el día de hoy para nuestro ascenso focalizado. Como de frente se van hacia el fondo. en otro segundo punto, también encontramos otra rana de tamaño regular, y los encargados comienzan a censarlo. Música 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 Tras el control necesario, también se las devuelve al río donde vive. Música Además conversamos con Winnie Arias, guardaparque experimentado. Música Soy Melesio Winnie Arias López, guardaparque de la Reserva Nacional de Junín. ¿Cuánto tiempo vienes trabajando aquí, Winnie, en esta área protegida? Ya vengo laborando 13 años. Mi labor principal es realizar trabajos de control y vigilancia dentro del área protegida y también el control y liquidación de incendios forestales con mis colegas. ¿Cuántos colegas trabajan, Winnie? Por el momento somos 5 guardaparques y estamos distribuidos en 3 puestos de control. Música Es evidente el poco apoyo que reciben los guardaparques, pues necesitan mayor implementación de equipos, ya que en situaciones muy adversas protegen a estos animales en peligro latente dentro de esta reserva natural. Música Bueno, este tipo de actividades se debería de fomentar más y tener mayor apoyo de distintas instituciones, no solamente las que están ahora, como es el Denver Zoo, Grupo Rana y Cernón, sino que sea más participativo y que tengamos mayor cobertura. Por el momento es la parte de la ONG Denver Zoo y con logístico está apoyando el Cernón como somos nuestro personal guardaparque. Música Arias nos asegura que el censo fue un éxito Hemos logrado capturar cuatro y tenemos el registro visual de un individuo, de los cuales dos fueron machos y los otros dos juveniles. Música Asimismo, hace un llamado a los pobladores para que apoyen en el cuidado de esta especie vulnerable. Se le hace el llamado a las poblaciones circundantes que nos apoyen en la conservación de esta especie ya que es endémica y nos gustaría que las futuras generaciones los puedan ver así como nosotros y el día de hoy le hemos podido tomarnos fotos, registrarlos y que los niños que están ahora los sigan viendo. También conversamos con el guardaparques Erick Peña que elabora un buen tiempo en esta reserva natural. Bueno, un mensaje de parte quizás de también siempre lo que nosotros preguntamos en la Reserva Nacional de Junín como guardaparques o representantes del Cernán es que no depredemos o no cacemos especies endémicas o nativas y cuidemos nuestras nuestras especies que habitan acá para poder con esto desarrollar un desarrollo sostenible valga la redundancia y que estas especies queden a lo largo del tiempo para las futuras generaciones. Esta actividad se realizó liderado por la Fundación Zoológica de Denver en colaboración con la Reserva Nacional de Junín, Santuario Histórico de Chacamarca, Santuario Nacional de Guayay, Comunidades Campesinas, Grupo Rana, Jóvenes Voluntarios de las Universidades y otras organizaciones. Asimismo, conversamos con los participantes de este censo, quienes nos cuentan sus experiencias y la importancia de preservar estos animales en peligro de extinción. Mi nombre es Camila García Alvarado. Ahorita estoy como colaboradora en el grupo Rana, ver a la rana Telmatobis macrosomus en su hábitat natural. Es muy linda, muy linda la experiencia y sobre todo ver que todavía la población se está abasteciendo con toda la investigación que están realizando tanto Denver, Cambio y también Grupo Rana. Mi nombre es Dianet Regalado Barbosa. Pues en realidad hay diversas causas como lo señalan los especialistas, una de ellas es el tráfico de especies, la contaminación, también está el ganado mismo, el sobrepastoreo también lo viene afectando, las especies exóticas como la trucha, son algunas de las amenazas que vienen afectando a esta especie y pues que como vemos ahorita la población en comparación de años anteriores se ha reducido pero ya con estos esfuerzos que se están haciendo es probable que sigan aumentando. Mi nombre completo es Eddie Emerson de Jesús, ballena castañera. Bueno, la importancia de mantener estas especies endémicas para nosotros es muy importante debido a que estas especies no las puedes encontrar en otras zonas y preservar esto lo que es nuestro nuestro patrimonio nuestra nuestra nuestras especies es algo muy importante y que eleva el valor ecológico que tiene una zona. Soy Norma Luz Tinteros Camacho coordinadora del programa de ingeniería ambiental de la Universidad Católica CES Apiense. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando era muy jovencita mis papás viajaban mucho a Chanchamayo y hacíamos una parada y ahí yo me acuerdo que ofrecían ranas en ese tiempo y veía que la gente mucha gente comía ranas grandes y eran estas ranas después me explicaron que eran las ranas del lago de Junín entonces pero pues parece que ha habido mucho abuso depredación y pues se ha llegado a poner en peligro lo bueno ahora es que hay que trabajar por su recuperación por la conservación porque son especies endémicas y también siempre están asociados a los ecosistemas porque son importantes que estas puedan vivir aquí Hasta el momento los resultados revelan que para el Santuario Nacional de Guayay hay un ligero aumento de la población de Telmatobios Macrostomus en comparación al 2022 pero en la reserva de Junín y el Santuario Histórico de Chacamarca la población se mantiene baja y similar al 2022 mientras que la población de Telmatobios Brasidáctilos se mantiene constante en las dos zonas evaluadas todo el conteo de las ranas se realizó en los ámbitos de protección seleccionado por las comunidades campesinas que forman parte del proyecto Guardianes de Rana 2023 Las estadísticas indican que en comparación a 25 años atrás cuando las ranas eran abundantes las poblaciones actuales han disminuido en un 90% en áreas similares evaluadas este año es la tarea de todos proteger esta especie en peligro de extinción este fue un recorrido en la provincia de Junín te invito a suscribirte al canal y dejarnos tu comentario y compartir este video con tus amigos nos vemos en otro video Tincunanchicama Yachtamacicuna Causachón Perú Yachta Causachón